Señora mia Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro Señora mia si usted no me aceptara dormir yo ya no podria Yo se que no es momento pero usted debe saber En mi mirar supiera cuantas veces la he tenido y en mis sueños la veía aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo mas no pregunte nada Ser hubo risa si solo he venido a decirle dos palabras Si es mucho me merezco desconfianza Si usted me diera al menos una esperanza Señora mia Yo vivo aquí enfrente en la misma calle suya Mas antes que me vaya yo le debo hacer saber Señora mia supiera cuantas veces la he soñado Y en mis sueños la veía aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo no me pregunte nada Señora mia Señora mia que supiera cuantas veces la he tenido Y en mis sueños la veía aquí a mi lado No 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 Gracias por ver el video.